La vida está destinada a ser un reto Porque puede cambiar el fracaso En un logro extraordinario Cada paso que damos Es un paso en nuestro verdadero sueño El de ir cada vez más lejos Nuestro verdadero desafío Es ser los mejores Rendirse No está en nuestro vocabulario Solo levantar Pelear Y seguir peleando Cada huella que dejamos atrás Nos enseña Que nunca es suficiente Para superarnos Únete a nuestra forma de vida